Y luego de ahí me mandan llamar para, bueno, me hacen la invitación a hacer cuatro shows con Maná, porque Ulises Calleros, que es el guitarrista de Maná, tenía que hacer unos asuntos y querían que yo los supiera por cuatro shows. Entonces ya me aventé los cuatro shows y luego ya me dijeron que querían que me quedara. Y yo les dije, pues yo les agradezco mucho, pues yo tengo mi grupo, que es Azul Violeta, ¿no? Entonces yo tengo que seguirle dando por ahí. Entonces quedamos en que pues le íbamos a dar en los dos grupos, tampoco tocaba, ni tocaba a Maná, ni tocaba a Azul Violeta, casi, casi. Había un problema. Pero después Maná empezó a subir mucho, mucho y mucho, y luego tal reventonazo, que pues ahí sí ya no había tiempo para nada. Ahí tuve que dejar a Azul Violeta, y mira, es como en todo, o sea, te digo, no teníamos tocadas. Mira, cuando yo entré a Maná, el grupo ya estaba desbaratando, no pasaba nada. El disco de Falta Amor ya tenía rato, no pasaba gran cosa, sí, tocábamos, así que lo más internacional pues era ir a Zamora, Michoacán, y pues ya, sí, ya, un viaje interplanetario, pues a Monterrey, ¿no? Y ya, era todo, ¿no? Y tocábamos pues muy esporádicamente. Pero te digo, empiezan a salir tocadas. Se le ocurre a un personaje de la radio programar el 97.7, la de Rayando el Sol. Y debido a eso, empieza a pegar la canción, y empieza a pegar, y a pegar, y a pegar. Y luego Raúl Velasco, que se basa en las listas del 97.7, pues nos invita siempre en domingo. Entonces empieza a crecer, pero empieza a crecer mucho. Y como no teníamos tocadas, y no teníamos dinero, tú empiezas a agarrar todas las que te ofrecen. Claro, claro. Y estábamos tocando todos los días, todos los días tocábamos, y había dobletes, como grupo de cumbias. Y tocamos aquí, y luego nos pasamos para allá para tocar acá. Y así nos estuvimos tocando, estuvimos tocando mucho, mucho, muchísimo. Entonces también por eso, cuando me preguntan, que me imagino que ha de ser una de tus preguntas, y no, pues Ester es un personaje muy raro, que ¿por qué te saliste de maná? Pues por lo mismo, de que te ves tanto con la gente, estás chavo, no sabes manejar bien tus límites, y cualquier cosita que es insignificante, se van haciendo grandotas. Entonces ya como que llegó un momento en que yo creo que ya nadie nos aguantábamos ahí, necesitábamos un descanso, pero yo no lo sabía. Ya después me di cuenta que en todos lados es lo mismo, ¿eh? O sea, ese tipo de problemas están en todos lados, porque somos seres humanos. Entonces, pero en ese momento, pues estábamos chavos, no los pudimos manejar, y cada quien se fue por su lado, y así es como terminó la historia ahí con estos señores.